Quizás es una manera de interpretarlo, pero déjeme decir hermano y hermana que sin la paz es la santidad, el mundo no va a ver al Señor. Si en la iglesia no hay paz, si en la iglesia no hay paz, si en la iglesia no hay paz, si en la iglesia no hay santidad, el pueblo paciente no puede ganar a Dios. ¡Gracias!